¡Aplausos! ¡Vendemos a tu mamá! No, 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 es que a ella no le gusta, a ella no le gusta venderse, ¿tú me entiendes? No, tú dices. Pero nada, tranquila, yo te voy a conseguir, por favor. Ok, ok, esto es un atraco. ¡Espárate la mano! ¡Ay, ahora sí! ¡Ey, tranquilo! ¡Ay, ahora sí, no se me desesperen! ¡Señor, no le hagan nada! ¡Que no le hagan nada! ¡Un balazo! ¡Si no es este disparo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, no, no! ¡No tenemos ni palentierro, señor! ¡Usted no está oyendo, usted no está oyendo! ¡Un atraco, un atraco! ¡Y estamos hablando de que ni ella tiene trabajo, ni de que yo tampoco tengo trabajo! ¡No está llevando herida! Oye, a mí no me importa. A mí no me importa. ¡Busque el cuarto! ¡Echete pa' acá! ¡Busque el cuarto! ¡Busque el cuarto! ¡Que no tenemos! ¡No hay nada! ¡Mira, mira, mira! ¡Da otra vuelta! ¡Da otra vuelta! ¿Cómo que no tienen a usted? ¡Lo tienen todo! ¡No! ¡Usted tiene todo adelante y tiene todo atrás! ¡Usted la... ¡Ey, ey! ¡Ese vestido se ve que es caro! ¡Quítate el vestido! ¡No, el vestido! ¡Quítate el vestido! ¡No, no, lo mato! ¡Lo mato! ¡Quítate el vestido! ¡Lo mato! ¡Me va a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Me va de la tercera vente! ¡No me voy a poder mover! ¡Y ahí para abajo! ¡Solo por ti! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio! ¡Solo por ti! ¡Y tú, eso es suyo! ¡Sí, sí! ¡Era mío! ¡Y es tuyo! ¡No te preocupes! ¡Nadie está viendo! ¡Ese vestido se ve que es caro! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Oh, fresco me la viste! ¡Pero bien! ¡Dá una vueltica para yo veré! ¡Oh, gran poder de Dios! ¡No brinques! ¡No brinques! ¡No brinques! ¡Que no brinques! ¡No brinques! ¡Ay, no! ¡Ok! ¡Dé tu chance! ¡Dé tu chance! ¡Si no me dan dinero! ¡Me importa el diablo! ¡Tengo el vestido! ¡Pero si no me dan cuarto! ¡Te voy a matar! ¡Señor! ¡Es que no tenemos ni un centavo! ¡No tenemos trabajo! ¡Nos está llevando quien nos traja! ¡Señor! ¡No yo que estamos de rato diciendo que no tenemos nada, señor! ¡A ella la votaron! ¡De verdad! ¡A mí me votaron! ¡Ay, Dios! ¡A ella la votaron! ¡Nos tenemos trabajo y no tenemos con qué comer! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No tenemos qué comer en la casa! ¡Tenemos que ir! ¡Ay, Dios! ¡No se está llevando quien nos traja! ¡Ay, la situación está muy mala! ¡Sí! ¡La situación está dura! ¡Sí! ¡Oye! ¡Yo estoy claro de que la situación está dura! ¡La vaina está tan dura! ¡Yo te estoy atrascando con un guineo! ¡Pero no importa! ¡Cómete tú la mitad y tú la mitad! ¡Bye, bye! ¡Salud, mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!